Muchas gracias, muchas gracias Gobernador por hacerme participe de este momento trascendente, histórico para esta localidad y para todas las localidades de la región. Amigo Lucas Saldaño, Presidente Comunal, muchas gracias por recibirnos acá. Felicito a Oscar Cielchi, el administrador de Vialidad, por la gran cantidad de kilómetros y kilómetros que estamos haciendo en toda la provincia de Santa Fe de obra de infraestructura guía. La verdad es que el Gobernador siempre me hace participe, no me da el tiempo, todos los días se abren licitaciones públicas. De acá a las doce y media hay otra licitación en Santa Fe por viviendas, compartimos el marco y una obra histórica que es la tercera etapa de los ramanes del acueducto del Gran Rosario y así todos los días. Es increíble el grado de inversión pública en puestas, rutas, autopistas, gasoductos, acueductos. La obra de conectividad que vamos a tener para tener internet de calidad y velocidad en cada rincón de la provincia. Hoy venía acá por la vieja Ruta 11, porque tuve que desviar, porque todavía no está construido lo que estamos visitando. Y me quedé sin señal. Venía, yo lo manejaba, venía hablando por teléfono, no tenía datos, no tenía señal. Digo, este tema de lo que se está haciendo en la cuestión que lleva adelante el Gobernador. Pero es histórico para que tengamos otra provincia que esté acompañando a los que trabajan, producen, invierten, generan empleo, generan valor. Lo trascendente de esto es que además es una gran política e igual de oportunidades. Vimos durante mucho tiempo que la persona que nacía en un lugar no podía acceder a un trabajo, a la educación, a la salud, como contaba el presidente comunal. Se está haciendo vivienda, se arregla el santo, para que la gente pueda formar una familia y quedarse en el lugar donde nació. Esto es lo trascendente. Esto es lo trascendente de la inversión. Se puede ver la obra, se puede ver muchos millones. Lo que hay que visibilizar es el impacto que esto va a tener en la vida de cada uno de los santafesinos. En este momento me toca estar en Buenos Aires, en el Congreso Nacional. Con mucho orgullo yo defiendo a Santa Fe. Creo que Santa Fe es un ejemplo en la Argentina. Ojalá la Argentina copie el modelo productivo que tiene Santa Fe. Siempre digo, las crisis se generan en Plaza de Mayo y las soluciones se ven y se hacen en el interior productivo de la Argentina. Así que, gracias a Gobernador nuevamente, con orgullo, estando acá, en la Argentina, abriendo mis situaciones. Y así, todos los días, vamos a construir una Santa Fe que va a ser un gran faro para todas las provincias argentinas. Muchas gracias. 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 Gracias.